Creemos fielmente que la Cámara de Comercio nos brinda una plataforma de información, de contactos y sobre todo de respaldo para poder hacer realidad todo lo que nosotros queremos como empresa dentro de Panamá. Es una oportunidad de tener contacto directo con todos los miembros. Nos asesoran legalmente, económicamente, nos explican qué está pasando en general en Panamá, en el mundo. Entonces tener esa interacción con otros empresarios dentro del mismo rubro de servicios médicos, pero también empresarios que contratan a otros proveedores, que tienen muchos colaboradores con ellos. Tienen actividades de networking, o sea que podemos conocer y abrir puertas con otras empresas, otros empresarios. He percibido y de hecho confirmado que la Cámara es un solo equipo. Un equipo que promueve, apoya, conecta y defiende a la micro, pequeña y mediana empresa. Yo les recomiendo a las empresas que se incorporen a la Cámara, dado que la Cámara tiene bastantes iniciativas, tiene distintos comités, tiene las diferentes camaritas. Tú también tienes el derecho de sentirte respaldado, de gozar esta gama de oportunidades y beneficios que solo la Cámara tiene para ti. Así que yo te invito a que formes parte porque también te lo mereces.